Para entender motivos siempre he sido malo Yo siento que me tomo del pie cuando yo le di mi mano Sus palabras sobran cuando salen de su boca muda mis orejas sordas Es obvio que lo bueno en mi esa dama no vio Pudía ser lo que pedí ayer pero ella no Cuando uno es sincero y transparente Por la traición de una persona desconfías de toda la gente Tal vez tu fuiste la primera y eso no significa que otra vez enamorarme yo no pueda Y ahora estoy listo, listo y preparado pa' lo que venga Como ella dijo alguna vez no voy a cerrar ninguna puerta Por eso escribo esta canción, tomo la tristeza como inspiración Por última vez romper el patrón por ti Ya solo siento compasión, no fue a mi sino a ti a quien le hiciste la traición La vida es un desgaste, cuando te andas con intrigas te fallaste Repito a ti no a mi no importa lo que digas Refugiate entre amigas, oculta la verdad y para que te apoyen cuenta les mentiras No me busques más, los diamantes reposamos dentro de las minas Y es cierto yo te quise, y es cierto me quisiste Pero ese cambio de ciudad fue mi fecha de caducidad Y es cierto yo te quise, y es cierto me quisiste Pero si no hablas con la verdad, terminas por lastimar Y es cierto yo te quise, y es cierto me quisiste Pero la distancia no es pretexto, es una excusa más Y es cierto yo te quise, y es cierto me quisiste Calla, no me digas más Que fue de todos esos vacios tomados de la mano Porque hoy siento que todo lo que hiciste fue en vano Esta canción la escribí por partes y sin base Qué lindo cuando una persona hace algo para amarse Malo es cuando das y recibes lo contrario Ella dice que te ama y su amor por ti murió Se robó mi corazón y lo subió muy alto al cielo Y lo descalabró cuando en picada lo tiró hacia el suelo Con esto no quiero decir que tú tengas la culpa Sino que lo que para ti es casual a mí me insulta Razón tenías al decir que ya no me pertenecías El error estuvo en que no lo cumplías Y me perseguías todos los días Cuando bebías llamadas, me hacías Mensajes por la madrugada recibía Y cuando te encaraba me decías arrepentida No sé qué es lo que quiero, estoy confundida Y es cierto yo te quise, y es cierto me quisiste Pero ese cambio de ciudad fue mi fecha de caducidad Y es cierto yo te quise, y es cierto me quisiste Pero si no hablas con la verdad Terminas por lastimar Y es cierto yo te quise, y es cierto me quisiste Pero la distancia no es pretexto, es una excusa más Y es cierto yo te quise, y es cierto me quisiste ¡Calla! Cierto yo te quise y no lo niego Pero mi amor dejaste que se fuese por entre tus dedos Cierto me quisiste y no lo niegas Pero esta flor termina por morir si la plantas y no la riegas Esta canción es para mí, pa' continuar mi vida Para sanar una herida Esta canción es para ti, que me sacaste de tu vida Mi más grata despedida Esta canción me grita vida, me grita evita Me grita perdón, me grita olvida Esta canción es para nosotros, que nos quisimos tanto Que nos volvimos locos